Bueno, una señora desmayada debido a la situación crítica en PAMI, según manifiestan los adultos mayores que están presentes en el lugar y las personas que han venido a acompañar en la realización de trámites. Es el tercer día consecutivo que no hay sistema y esto ha generado un estado de nerviosismo entre quienes dependen de, por ejemplo, medicamentos para tratamientos severos, para afecciones cardíacas, problemas de presión, medicamentos que no están siendo entregados, decimos, porque según nos manifiestan los adultos mayores aquí, hace tres días que está caído el sistema en PAMI a nivel nacional. Los abuelos están sufriendo, es una locura lo que están haciendo. Momentos de tensión se vivieron esta mañana en la sede central de PAMI, cuando incluso una persona sufrió un desmayo por la caída del sistema. Según manifiestan las personas que están realizando trámites aquí, es el tercer día consecutivo que están sin sistema y de esta posibilidad de gestionar trámites dependen tratamientos crónicos. No hay sistema, tengo que, porque yo a mí me sacaron los remedios, no estoy operando el corazón, y yo tomo seis remedios, y son todos gratis. Primero me sacaron uno, ahora me quedaron seis, igual, eran siete, y ahora no me dan ninguno. ¿Es la primera vez que le pasa esto, señor? No, ya la segunda vez o tercera ya, siempre. ¿Qué es lo que viene a tramitar? Vengo a tramitar para los anteojos, pero no hay problema, siempre vivimos problemas que se cae el sistema. Antes era la lapicera, no teníamos problemas, ahora más tecnología, peor estamos. No sé cómo es el sistema. Tres días hace que no tenemos, ni el lunes, ni el martes, ni hoy, y mañana tampoco nos saben. Y yo, por ejemplo, no puedo estar mucho parada, y tengo que estar parada porque necesito. Yo vengo para que me renueven los remedios. Dice que se cae en todo el país, el sistema, no sé. ¿Y qué le dicen? ¿Que vuelva al día siguiente? Sí, que vengamos al día siguiente. Temprano. Temprano encima, sí, apenas. ¿A usted le resulta sencillo venir hasta aquí o requiere todo un esfuerzo? Yo vengo desde el hospital regional, que es lejísimo, y tengo que caminar cinco cuadros, tengo que caminar, y yo no puedo con mis piernas. Señora, ¿cuál es su situación? El problema que tengo es, concretamente, con mi mamá de 96 años, le dieron la reparación histórica, entonces su sueldo aumentó. Como aumentó, ya no entramos dentro de la categoría para que le den los medicamentos. Es una persona que necesita asistencia de tres sueldos, y apenas llegamos. Pero como nos dieron, por un lado, la reparación histórica, ahora tenemos que pagar los remedios. Mi madre me tiene a mí, que puedo venir a hacer la cola, pero acá tenés un montón de gente grande, y no es la forma, me parece. Creo que tendrían que agilizar los trámites de otra manera. Consultadas por Canal 10, las autoridades manifestaron no tener autorización para hablar, y explicaron que la caída del sistema C debe a un problema a nivel nacional, que los problemas están intentando ser solucionados, y que emitirán un comunicado oficial del organismo cuando encuentren la raíz del problema.